San Juan de Sabinas San Juan de Sabinas, mejor conocido como Nueva Rosita, caminaron alrededor de media hora para después, a bordo de autobuses y vehículos, recorrer 17 kilómetros a la mina Pasta de Conchos, donde, encabezados por el dirigente nacional del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, conmemoraron los 13 años de la explosión de la mina. En esta marcha ya no hay llanto, el dolor se transformó en fuerza para las viudas que siguen luchando, el resto de los mineros que participaron en este movimiento a 13 años de la explosión de la mina Pasta de Conchos, van animados por vencer a sus adversarios, en el caso de Coahuila, consideran un gran avance que los opositores del sindicato democrático no hayan acudido a esta conmemoración. Se solicitará expedición en mina de pasta de conchos, AMLO todos coinciden en buscar justicia, unos ven un rayo de esperanza para el rescate de los 65 cuerpos que permanecen en la mina desde 2006, otros más esperan justicia de los tribunales contra los dueños del Grupo México y quienes los ayudaron a evadir la responsabilidad del homicidio. En la mina Gómez, Urrutia subió al templete, junto con su esposa Oral y Acaso, el secretario de actas, Sergio Beltrán, Tomasita Almaguer, en representación de las viudas, los representantes de Steelworkers, Ken Newman representante para Canadá, y Benjamin Davis, presidente de International Steel. Worker en Estados Unidos. En el exterior se congregaron grupos de trabajadores de las diferentes secciones, entre las que destacaron. Además de la sección 271 de Michoacán por su combatividad y número, las de Ciudad Sahagún, de Zacatecas, y no. Podían faltar las de Monclova. En este escenario el dirigente nacional minero recordó la persecución de que fue objeto por el gobierno de Vicente Fox y después por el de Felipe Calderón, la que también permitió Enrique Peña Nieto, todos sumisos al financiamiento de Germán Larrea, presidente del Grupo Minero México, rescatarán los cuerpos al recordar que ya entablaron largas pláticas con la Secretaría de Gobernación para usar medidas jurídicas e iniciar el rescate de los cuerpos de 65 mineros. El senador Gómez Urrutia confió en que a más tardar en tres meses se pueda dar inicio a la planeación técnica y operativa del rescate. Se desmorona PRD, renuncia Ricardo Gallardo a militancia aseguró que ya se presentaron proyectos técnicos encabezados por el ingeniero Fernando Acosta, quien demostró que se falseó la información de los estudios presentados por empresas internacionales y de profesionales sobre el estado y riesgos para seguir el rescate. Incluso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que se pedirá a la empresa que haya una expedición para sacar los cuerpos y entregarlos a los familiares. ¡Suscríbete al canal!